¡Largaron el premio Soleada! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la volantilidad por el centro de la pista del 7, pequeña ventaja sobre el 2 y el 1. En la cuarta ubicación viene corriendo el 9, más atrás gana 3 y no el 4. Desde el fondo lo viene haciendo el 6 y por dentro el 3. Van en busca de la señal indicatoria de los 700 metros con lucha de la vanguardia. Domina el 2, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 1. En la cuarta ubicación viene corriendo el 7, más atrás gana 3 y no el 9, este viene perseguiendo el 6. Por el lado exterior de la pista viene corriendo el 4, más atrás lo viene haciendo el 3. Enfrentan las competidoras, la señal indicatoria de los 500 metros, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha de la vanguardia, cabeza a cabeza abierta va dominando. El 6 va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 7. En la cuarta ubicación ponenta el 2, más atrás el 9 en larga carga el 3. Descuentan los últimos 250 metros para el disco como puntera. El 6 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el 7. Más atrás el 3 y por dentro el 9. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. El 6 enseña el camino, tropeza abierta el 7. Pocos metros para el disco, por dentro el 6. Mantiene la delantera con ventaja sobre el 7. Y cruzaron el disco. El 6 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el disco. El 6 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el disco. El 6 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el disco. El 6 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el disco. El 6 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el disco. Gracias.